bueno tal gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un vídeo eso tendremos un nuevo buazo de experiencia para íbamos a la lupa y colocamos 3 3 3 9 7 8 0 6 1 5 0 4 le damos clic aquí seleccionar partida privada y jugar ok chicos entonces una vez que estamos aquí nos vamos a la izquierda donde dice 180 y 200 y aquí abajito encontramos un botón le damos y una vez aquí tenemos que esperar 10 minutos ok chicos entonces una vez que estamos aquí pasan todos estos minutos vamos a colocar el siguiente código primero número 1 luego 1 y por último 1 un código súper sencillo 1 1 y 1 le damos aquí a submit y listo ya estamos listos para empezar lado derecho le damos al botón de secret una vez aquí aparecemos en este lugar y tenemos que llegar hasta acá hasta esta esfera entonces vamos con cuidado por aquí ya saben no sé no se aloquen haciendo esto y una vez que llegamos le damos al botón de secret y comenzaremos a ganar experiencia en mi caso 700 mil estoy 1.400 1.700 2.000 y así poco a poco vamos aumentando no se preocupen igual porque esto puede ir poco a poco aumentando a muchísimo más yo solamente me quedaré con mejor dicho de manera ausente y vamos a ver qué tal nos va 2.700 3.700 3.700 1.700 1.700 2.600 3.700 3.300 2.700 4.700 ¡Gracias!